La nueva película de Pixar viaja junto a una pareja poco probable que está conformada por elementos opuestos. Para su sorpresa descubren que tienen mucho en común y su amistad cambiará la perspectiva del mundo en el que viven. Hoy en Operación Cinéfila, ¡Elementos! Esta es la historia de los Lumen, una pareja fuego que llega a la ciudad de los elementos en busca de nuevas raíces, al ver que no encajan en el centro de la ciudad porque está lleno de muchos peligros, logran encontrar la casa ideal un poco alejada de la urbe. En este nuevo hogar nacería su primera hija llamada Amber y aquí también iniciaría una nueva historia para la familia. El papá de Amber llamado Bernie con todo el esfuerzo pone una tienda en su casa y le hace saber a su hija que un día ella será la dueña. Mientras la pequeña crecía, su padre le enseña todo lo necesario que debe de saber para poder administrar muy bien la tienda. Ya más grande, cuando su papá se sentía más cansado, le da la aposta para que ella pueda atender, pero lastimosamente esto sale mal porque un cliente la hace renegar y ella al no soportarlo termina explotando, haciendo que muchas de las cosas de la tienda queden desechas. Bernie le da consejos a su hija para poder manejar mejor su paciencia y le menciona que cuando lo logre estará lista para administrar la tienda. Su mamá Cinder por su lado se dedica a leer el humo para saber si un par de personas son las indicadas para estar en una relación, y le hace recordar a su hija que por favor encuentre una pareja. Pero Amber no tiene tiempo para eso porque está más concentrada en cada día mejorar para poder administrar la tienda. Amber ahora se prepara para el gran día de descuentos y como su papá cada vez se siente cansado, este le da la oportunidad de ser ella quien se encargue de este gran día de ventas, y si todo sale bien, le demostrará a su padre que estará lista para el negocio. Y llega el gran día, Amber muy emocionada apertura su tienda y una gran cantidad de personas hace su ingreso. Esto se empieza a salir de control porque hay muchos problemas con los que tiene que lidiar. La chica, quien no quiere explotar delante de todos, prefiere bajar a su sótano y ahí liberar toda la tensión, pero esta energía hace que una de las tuberías de su casa empiece a colapsar y una gran cantidad de agua empieza a llenar la habitación. Rápidamente Amber con su fuego logra tapar el hueco de la tubería, pero lastimosamente el sótano queda inundado. De la gran cantidad de agua, un hombre de este elemento sale de en medio llorando al ver una foto de los papás de Amber. Él es Wade, quien al estar buscando una fuga de agua, fue enganchado y arrastrado hasta allí. Amber le pide que salga porque tiene que limpiar, pero Wade quien es un inspector de la ciudad no lo puede hacer sin antes ponerle un par de multas porque sus tuberías están en mal estado. Además, Amber sin darse cuenta le revela que su papá fue el mismo quien arregló estas tuberías y Wade sabe que para eso se necesita permisos, por lo que cree que el lugar tienen que clausurarlo. Esto es parte de su trabajo, pero al chico esto le pone muy triste y se pone a llorar. Amber intenta remediarlo y le pide de muchas formas no hacerlo, pero Wade tiene que irse rápidamente porque tiene que informar de todo esto al ayuntamiento. El chico sale del lugar y Amber va por él para intentar que Wade no lleve estos informes, o si no cerrarán la tienda de su padre. Amber incluso tiene que subirse a un tren que va hacia el centro de la ciudad a pesar de que a ella no le gusta ir hacia ese destino. Ante todo pronóstico intenta alcanzarlo, pero llega tarde y el chico logra enviar los informes. Amber muy triste le cuenta que su papá soñaba con esta tienda y si lo cierran esto lo matará. Wade al escucharla se compadece de ella, pero no puede hacer mucho porque ya lo envió. Solo pueden tratar de que la persona que revisa estos informes no procese dicho documento. Wade le pide que vuelva a contar sobre lo que dijo de su padre, pero para Amber esto es muy personal y no quiere hacerlo. Wade intenta hacerlo por su cuenta y Amber quien pierde la paciencia termina explotando todo el lugar. Y para su mala suerte, el informe es procesado a su debida área y le advierten que tienen una semana para cerrar la tienda. Amber muy triste regresa a casa y se da cuenta que la tienda de su padre está cerrada. Esto porque nadie más podía atender el lugar porque sus papás se estaban dedicando a arreglar las tuberías. Ahí la chica le miente diciéndole que el hombre de agua fue el que rompió las tuberías y por ello salió corriendo tras él, pero no pudo atraparlo. Su papá no entiende por qué hay agua en las tuberías si la ciudad la cerró hace mucho tiempo atrás. Y su esposa le da su apoyo mencionando que saldrán adelante así como lo hicieron antes. Ahí nos enteramos que la pareja de esposos dejó su hogar al que tanto amaban porque este era un tanto peligroso. Y como querían darle lo mejor a su hija, decidieron buscar un nuevo lugar donde vivir. Y desde ese día, Bernie no volvió a ver a su familia. Amber quien se siente triste por lo que sus padres tuvieron que pasar, regresa a la ciudad a buscar una solución y no cierra en la tienda de su padre. Wade intenta ayudarla y la lleva con su jefa Gail para que intente hablar con ella. Pero la mujer está ocupada viendo un partido que no le presta atención y solo se encuentra enojada porque el partido está yendo mal. Para su buena suerte, el equipo favorito de Gail sale victorioso y esto la pone de buen humor. Al salir, la jefa de Wade le da la oportunidad de no cerrar la tienda si logra encontrar la fuente de la fuga para que ésta sea reparada. Todo esto con ayuda de Wade. Esto es una buena noticia para Amber y junto a su nuevo amigo se ponen manos a la obra. Desde lo alto del cielo, buscan los puntos donde hay agua y rastrean desde donde provienen. Al seguir con su búsqueda, Amber le revela que desde niña quiso conocer una flor que vive en cualquier ambiente, pero no pudo hacerlo porque les dijeron que el fuego era muy peligroso. Lastimosamente, el lugar se inundó años más tarde y pues la chica perdió la oportunidad de ver dicha flor. En ese momento, logran encontrar el punto desde donde proviene el agua. Este lugar es donde se recolecta los afluentes de los canales principales y como la cerradura está rota, por ahí se desvía toda el agua. Justo presencian como una gran cantidad de agua cae en el lugar y se ponen a salvo, pero todo el agua está yéndose a la ciudad. Juntos logran poner sacos de arena y de esta forma impiden que el líquido se siga saliendo, aunque esto no aguantará por mucho tiempo. De todas formas, esta es una buena noticia para Amber porque Wade reportará la fuga y podrán arreglarla. El chico la invita a salir y aunque Amber no lo acepta, este no se da por vencido y le menciona que la esperará en el cine a las 3 en punto. Al día siguiente, Amber sí asiste a la cita y ambos se la pasan muy bien. Cinder se da cuenta que a su hija le está pasando algo y al ver una foto en donde solo sale mucha luz, se da cuenta que su hija se está empezando a enamorar. Además que ella puede percibirlo mediante el olor. Las cosas empiezan a poner mal ya que los sacos de arena no están aguantando el agua y tienen que buscar otra solución. Wade se lo va a informar a Amber y Bernie descubre a su hija conversando con el joven de agua. Sin escucharlo, le echa la culpa de la fuga que está sufriendo su casa. Wade le dice que él no tiene nada que ver con la fuga y que solo es un inspector de alimentos. Bernie no desaprovecha ese momento para torturar al chico ya que detesta a los elementos de agua. Este lo lleva a la tienda y le hace probar los alimentos más ardientes que tiene. Wade, quien no quiere caer mal, come todo lo que le sirven. El chico decide ponerle un poco de agua ya que considera que así es más sabroso. Esto enoja mucho Bernie, quien lo bota de su tienda y le prohíbe la entrada. Por la tarde, Amber y Wade se reúnen en la playa para hacer más sacos de arena y así seguir tapando la fuga. Mientras desfogaba su frustración en la arena, Amber se da cuenta que puede utilizar ese material para cristalizar. Deja lo que estaba haciendo y va hacia la fuga donde crea un enorme y resistente muro de vidrio. En cuestión de segundos, logra solucionar el problema de la fuga. Al volver a casa, Amber se da cuenta de lo enfermo y cansado que está su padre, lo cual le preocupa muchísimo y más porque teme que cierren su negocio. Muy angustiada, la chica va en busca de Wade para preguntarle si hay alguna noticia. Él le menciona que quedaron en llamarlo. Este la invita a pasar a su casa mientras esperan que se comuniquen con él. Amber es recibida con mucho entusiasmo por la madre de Wade y por toda su familia, quien al ver el hermoso talento que tiene la chica, quedan fascinados y no dutan en halagarla. La familia realiza su juego tradicional, la cual consiste en intentar no llorar, algo difícil para ellos ya que normalmente desborda mucho talento. Al tocarle el turno a Wade y Amber, el chico hace de todo para hacerla llorar. Cuando estaba a punto de rendirse ya que Amber nunca derramó ni una lágrima, Wade le confiesa todo lo que siente, haciendo que la chica a fuego por primera vez derrame una lágrima. Este momento es interrumpido por Jill, quien le da la buena noticia que ya no cerrarán la tienda de los padres de Amber. Los chicos de felicidad quieren darse un abrazo, pero se lo piensan mejor ya que temen lastimarse. La madre de Wade le comenta a Amber que le consiguió una pasantía con la mejor empresa de vidrio, donde puede aprovechar su talento. La chica, sin saber qué decir, se retira del lugar. Wade, quien no sabe lo que le pasa, se va junto a ella para preguntarle. Afuera de la casa de Amber, la chica le confiesa a Wade que no está segura de querer dirigir la tienda de su padre, que nunca se había puesto a pensar qué es lo que ella quiere, ya que dirigir la tienda es una forma de pagarle todos los sacrificios que ellos hicieron. Su plática es interrumpida por la madre de Amber, quien está botando fuego literalmente. Cinder menciona que ya olió el amor entre ellos, pero que su relación es imposible, y para demostrárselo les hace una lectura de fuego. Cuando parecía que Cinder tenía razón, Wade le demuestra que no es así, y la deja totalmente sorprendida. Todo el alboroto que causan despierta a Bernie, quien al encontrar a madre e hija juntas, aprovecha la ocasión para enseñarles el letrero que hizo con el nombre de Amber, pues será la próxima dueña de la tienda. Bernie le cuenta a su hija que cuando abandonó sus tierras, no obtuvo la bendición de su padre, y pues él no quiere repetir lo mismo con su hija, mencionándole que siempre la bendecirá. A la mañana siguiente, Amber busca a Wade para despedirse de él, ya que no quiere defraudar a su padre. El chico no quiere aceptarlo, y le pide que lo acompañe. Wade, en complicidad con Jill, le prepararon una sorpresa. Amber se introduce en una burbuja, creada por Jill, y es llevada por el chico a conocer la flor de vivistería, algo que anheló desde niña. Después de pasar un buen rato, terminan saliendo como pueden, ya que Amber cada vez se queda sin aire. Al salir, Wade, quien está seguro de sus sentimientos, quiere hacer contacto con Amber. La chica al principio tiene miedo, pero al final termina aceptando. No solo se dan la mano, sino que también juntan sus cuerpos para darse un bailecito. Amber, al recordar a su padre y la tienda de la cual será dueña, discute con Wade, a quien le dice que no puede dejar todo por él, ni mucho menos a su familia, quienes se sacrificaron tanto para conseguir todo lo que tienen. Sin más que decirle, Amber se va del lugar, dejándolo solo. Pasado los días, Bernie organiza una fiesta por su jubilación, donde también le hará a Amber la entrega de su negocio. Cuando todo marchaba bien y estaba a punto de entregarle la llama azul, aparece Wade, quien grita al viento su amor y trata de convencer a la chica que haga lo mismo. Pero Amber lo rechaza, mencionando que no lo ama. En medio de la discusión, Bernie se entera que Amber fue quien dañó las tuberías, por lo que muy decepcionado, retira su ofrecimiento de entregarle la tienda y menciona que no se jubilará. Tras todo lo que pasó, Amber se toma su tiempo para reflexionar, pues su vida ahora todo es un desastre. En ese instante escucha un estruendo y observa que su ciudad está a punto de inundarse. Coge su moto y va a su casa para intentar salvar el negocio de sus padres. Hace que ellos se pongan a buen recaudo, mientras que ella va por la llama azul. Wade, quien estaba a punto de irse a otra ciudad, al percatarse lo que está sucediendo, va en ayuda de Amber. La chica en su intento de salvar la llama azul, hace que ambos terminen encerrados. El fuego que la chica emana, hace que Wade se evapore de a pocos, pues este prefiere dar la vida por ella. Amber al ver el sacrificio de amor que está haciendo Wade, le revela que lo ama y lo acompaña hasta que este desaparezca por completo. Después de la catástrofe, Bernie y Cinder están felices de encontrar a su hija con vida, pero Amber está destrozada y rompe en llanto por haber perdido a Wade, culpándose de ser una mala hija, ya que no dijo la verdad en su momento, y por no ser sincera con su padre sobre la tienda, ahora Wade está muerto. Bernie, conmovido, le menciona que ella siempre fue su sueño y no su negocio. Mientras se daban un abrazo, escuchan un llanto. Amber se da cuenta que se trata de Wade. Para poder recuperarlo completito, hace que este llore diciéndole algunas palabras junto a sus padres. Wade está de vuelta y Amber está más que feliz. Meses después, los padres de Amber están jubilados y su negocio está a cargo de personas de confianza. Amber decidió aceptar la pasantía que le consiguió su suegra, así que junto a Wade iniciará una nueva vida lejos de sus padres. Antes de su partida, Amber recibe la bendición de su padre, el más grande acto de amor entre los elementos de fuego. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. Chau.